¡Ahhh! ¡Bien! Este es el huracán para la primera presidora de la huracán. Vamos ahora con Armando 970. Esta es la primera milanda, Sergio Delantes. Ahora, va a ser Another. ¡Bien! Nosotros vamos a trabajar con Armando 970. Ahora, se va a estar André. Ahora, va a ser André Mateo. Respecto a los 13 y 14 años, van a venir a 171 Están 513 en los años para la primera posición